Una tabla de color claro, en el que se encontraban fichas representadas en caballos, reinas, rey y demás, llamó la atención de un joven llamado Alejandro Aponte un día cualquiera. De allí me fui entusiasmando en toda la parte del proceso, investigando, estudiando y fortaleciendo mucho lo que es la parte del deporte ciencia, que me ha gustado y me ha atrapado mucho en todo este proceso a lo largo de toda mi vida. Más de 23 años después, el amor por aquel deporte ciencia aún lo lleva consigo, hasta el punto que dedica muchas horas a lo largo de la semana practicando para seguir obteniendo importantes logros, en los que por cierto ha mostrado carácter y disciplina. Personales, bueno he participado en los torneos departamentales de acá, he quedado tercero. A nivel universitario hemos ido a los zonales, quedamos a nivel de toda la costa de cuarto. Así, sentado, serio, sin pestañear, pensando, imaginando y concentrado, este cesarense compite torneo tras torneo, pero hay uno en el que piensa enseguida se levanta al amanecer y por el cual ha disputado muchísimas partidas como práctica para demostrar de qué está hecho. Juegos nacionales. Creo que podemos conseguir bastantes resultados muy buenos, mostrar que el ajedrez del Cesar ha crecido y que tiene muy buenos resultados y que podemos mostrar, aparte de toda la disciplina, el trabajo que se ha desarrollado durante todos estos años, que está dando fruto en la parte del deporte ciencia. Junto a Jorge Castañeda y otros colegas suyos, Alejandro viajará muy pronto al eje cafetero, con una mochila cargada de sueños y anhelos y con la bendición de su familia y de quienes siempre han estado para ellos. La gobernación siempre nos ha brindado bastante apoyo con respecto a toda la parte del deporte. Siempre hemos contado con todo el apoyo financiero, todo lo que viene con las infraestructuras y torneos que se pueden desarrollar con cada una de ellas. Es la historia de Alejandro Aponte, un ajedrecista que en el juego no cree en la psicología, sino en las buenas jugadas.